Bueno, contanos cómo ha surgido esta posibilidad de movilizarse al Ministerio de Educación Nacional y qué respuesta han encontrado. Bueno, todavía ninguna, porque vamos a ir ahora a las 10 de la mañana. En realidad es la conversación de las gestiones que estuvimos haciendo la semana pasada, que es con el Secretario General acá. Ahora viajé yo con 7 compañeros que en su mayoría están de paro desde el primer día, porque necesitamos, y como lo hicimos a través de notas la semana pasada, necesitamos con el Ministro de Educación de la Nación, porque obviamente entendemos que la cuestión de la parista que no se ha dado en Tierra del Fuego, el Ministro tiene injerencia en el territorio y venimos a solicitarle que pueda hacer las gestiones necesarias para que se abra ese canal de discusión en la provincia, que nos lleva hoy a que estemos en el mes 6 y que todavía no se haya discutido pauta material para este año. Ese es el objetivo fundamental y, por supuesto, también tratar de, de alguna manera, con estos compañeros que llevan hoy 126 días de paro, graficar cuál es la real situación. Que hay alumnos que no han comenzado la clase y hay docentes aún. ¿Hay posibilidades que el Ministro de Educación, Esteban Bullrich, los reciba en el transcurso de esta mañana? ¿Han podido contactarse con alguno de los funcionarios de educación como para que les den cierta esperanza de mantener un encuentro? Mira, nosotros la esperanza la tenemos porque entendemos que hemos venido haciendo todas las decisiones necesarias. La semana pasada Horacio se reunió con alguno de sus asesores, yo en el día de ayer también con otros, con el que hemos tenido comunicación, diciéndoles que, bueno, hoy vamos a estar acá, hemos recibido el apoyo de distintas organizaciones, los compañeros de ADEMI, siempre están aquí, los compañeros de ADEMI, del gremio docente de Capital, son también quienes han acompañado en esto, vamos a recibir el apoyo, como siempre, de distintas organizaciones, sobre todo a las que están enmarcadas dentro del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, bueno, los compañeros de la izquierda, vamos a buscar todas las posibilidades para llegar a la entrevista con el ministro, por supuesto, por el tema de la paritaria, y para darle la discusión que necesitamos, la continuidad, digamos, de la discusión al conflicto que lleva hoy 126 días en Tierra del Fuego. Perfecto. Verónica, ¿cómo sigue la agenda en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, nosotros hoy tenemos el Ministerio de Educación, tenemos que ir también al Ministerio de Trabajo, porque también hicimos una presentación ahí en relación a las persecuciones que estamos sufriendo en la provincia, así que iremos a buscar respuestas, tenemos reuniones pautadas con diferentes organizaciones para el día de mañana, la posibilidad de una movilización más importante para el día jueves, que tenemos también una reunión previa, y iremos, por supuesto, también a la Cámara de Diputados, trataremos de ver a los senadores de la provincia, bueno, todas las gestiones posibles para contribuir a esto, ¿no?, a la apertura de la paritaria y al descargue de este conflicto. Muy bien. Bueno, estaremos atentos entonces a lo que suceda. A las 10 de la mañana, entonces, se movilizan al Ministerio de Educación Nacional por este conflicto que, como vos bien dijiste, lleva ya 126 días. Te agradecemos el contacto, Verónica. Gracias a ustedes. Estamos en contacto.